¿Por qué no decir la bueneza en lugar de la maleza? Porque la mayoría sirven para algo. Y también el sentido ese de utilidad. Lo que no sirve, tengo derecho a asesinarlo, a matarlo, a esquilmarlo. ¿Por qué? Pues yo a veces no sirvo para nada y por eso no me tienen que matar. ¿Por qué una planta, si yo no la utilizo, resulta que no sirve para nada? Pues es de yo que no la utilice. Pero ella está ahí por algo, para algo y haciendo su función. Si yo no lo sé, es mi problema, no el de la planta. Las fraderas y los montes son una farmacia. Es que lo tenemos todo a la vista. Y no somos capaces de parar y decir, venga, vamos a ver lo que tenemos delante. Gracias.